Buenos días biciclistas, bienvenidos al canal For Our Bikes Esta es la ruta siguiente al día que salí con Carlos al acueducto Se la dejo por aquí por si no la habéis visto Y yo os la estaré subiendo con unas semanas de retraso Para que no veáis el acueducto, pues, dos vídeos seguidos, ¿no? Pero me quedé con Mono porque la otra vez fui lento para grabar un buen análisis de trialeras Que os lo quiero traer bien en un futuro Hoy vamos a ir a hacerlo un poquito a saco con Señor X Y bueno, subimos Y vamos allá Buenos días biciclistas, bienvenidos una semana más al canal For Our Bikes Hoy os traigo trialeras nuevas porque vuelve septiembre Vuelven las rutas nuevas, trialeras nuevas, vuelve la acción Y vamos al lío En esta ruta, como estáis viendo, subimos directamente Quedamos en el funicular, que es desde donde os he hecho la introducción Y vamos directamente hasta el Hotel Florida, arriba del Tibidabo Para coger la primera trialera del día, trialera salamandra En el vídeo de hoy haremos trialera salamandra, trialera acueducto Y de trialeras nuevas, trialera de la rabasada, que pronto conoceréis Os enseñaré un poquito de trialera by North, que no la hicimos por su dificultad Pero os dejamos exactamente donde está y haremos trialera de la uraneta Que está para bajar a Barcelona directamente y que os va a resultar muy interesante En el vídeo lo que estáis viendo es que hacemos la primera parte de trialera salamandra La que se coge en el Hotel Florida Para no hacer la segunda parte y desviarlos a la izquierda Ya que vamos dirección directamente a trialera acueducto Trialera acueducto, los que sois de la zona la conocéis La trialera más mítica de toda la sierra de Coixerola Por su longitud y por su delicada dificultad en algunos tramos Es decir, cruzamos Coixerola con relativa dificultad técnica Eso gusta mucho a los ticnistas Aquí como veis, cogemos ya directamente el desvío que nos lleva a la trialera del acueducto Y aquí tenéis el acueducto y llegamos bastante rápido Como veis salimos de esta trialera de la salamandra Cogemos un poquito de carretera y directamente ya llegamos en un desvío enseguida Que es ese que veis de la casa Llegamos enseguida al inicio de la trialera del acueducto Como veis, el primer tramo es bastante sendero Pero pronto va a empezar la acción Y aquí os dejo un fragmento ¡Vale, empezamos! ¡Api! Y es que justo ahí ya vemos que el terreno va cambiando Ya deja de ser más liso a ser mucho más pedragoso Que es lo que caracteriza a la trialera del acueducto Que básicamente su terreno está muy lleno de piedras Que tenemos que ir sorteando con la mountain bike Aquí enseguida ya nos encontramos el tramo más complicado de la trialera Que paradójicamente se encuentra al principio Y que es complicado de hacer y hay que saber por dónde hacerlo Dicen que se hace bien por la izquierda Pero sigue siendo complicado Aquí nos vamos cruzando unos cuantos ciclistas Vamos avanzando en la trialera Como veis me traigo al señor X en una de sus últimas rutas en mountain bike Porque ahora, en este mes de octubre Se nos va a hacer un máster Se nos va a Manchester Y vamos a estar sin él Y tendré que buscarme nuevos compañeros Que por suerte, gracias a vosotros No me faltan y me enseñáis cosas nuevas día a día Pero lo dicho, aquí estamos en una de las últimas rutas con él Y seguimos en trialera del acueducto Como veis, no os engaño El terreno son rocas Pero son rocas incrustadas en el suelo No es piedra suelta Así que es un terreno bastante cómodo Eso sí, ojo en las caídas Porque nos podemos hacer daño Y yo he conocido ya casos en directo De ver como gente se luxa el codo O los hombros Debido a caídas en esta trialera Por lo que siempre hay que ir con mucho cuidado La trialera, como os digo, es bastante larga Lo podéis comprobar en los sectores de Strava Que incluso está dividida en tres partes Aquí acabamos la trialera Y enseño al señor X por donde tiene que hacer el final de la trialera Aunque finalmente no me hace caso Y coge la alternativa sencilla Después de esto acabamos la trialera Que acaba cerca de San Cugat del Valles Y como siempre toca subir Por una subida que ya os tengo muy acostumbrados Que es la que se encuentra en la zona de la ermita de San Medir Que es la que tenéis justo ahora en pantalla Donde aquí tenemos una fuente para refrescarnos Hacer nuestro habituallamiento Y seguir subiendo Ya que más o menos nos encontramos a un tercio de la subida Aquí tenemos un pequeño desvío Para hacer un poquito el tonto Y hacer un poquito de tramo técnico Pero bueno, seguimos subiendo Llegamos a estas casas Y ya estamos casi, casi arriba Y llegamos Aquí os enseño como sube el señor X Ya sin su casco integral Porque hace mucho calor Subimos hasta Vista Rica, la Zongroga Y cogemos la carretera del Tibidabo Que nos va a llegar a esta nueva trialera La trialera de la rabasada Que como veis se encuentra en este banco Es en este Cuando subís de la carretera Veréis un parking de tierra Con muchos coches Y justo ahí en línea recta Como veis nosotros La cogemos directamente sin pensárnoslo Y no sabíamos lo que había Esta trialera Creo que me la recomendó David Y dije Pues la vamos a integrar en la ruta Pero wow Hicimos el primer tramo Y luego se complicó demasiado Ya ni grabé porque es bastante complicada Os lo dejo a vosotros Para que lo veáis Como siempre tenéis el track en la descripción Volvemos a salir en el camino De Cambo Rey Que nos va a llevar hasta abajo Y bueno chicos Llegamos a un punto Un poquito más adelante Tenéis trialera escaleras Que es la que vamos a hacer Y aquí tenéis otra trialera Que me han recomendado Pero que me parece bastante complicada Al menos por el inicio Que se llama trialera by North Según me han comentado Y como veis empieza aquí Y aquí básicamente Os muestro lo que viene a ser La trialera Que a mí me dijeron que se llamaba by North No lo sé Porque no he hecho el sector Simplemente la probamos Esta me la recomendó Un compañero que se llama Jordi También todos os conozco del canal Y la fui a explorar básicamente Porque era bastante complicada Y decidimos no hacerla Por proteger nuestra integridad física Porque no está a nuestra altura Y esta sí que es Bastante complicada Así que nos decantamos Por escaleras que se encuentra Si venís desde arriba del Tibidabo Bajáis por la pista de Cambo Rey Primero encontraréis la by North Que es la que os he mostrado en imágenes Y a continuación la trialera a escaleras Ya conocida por todos Porque la hemos hecho infinitud de veces Así que hicimos escaleras A la vieja usanza Y seguimos por el Camí de las Aiguas Con el objetivo de encontrarnos Con esta última y nueva trialera Muy muy sencilla Sin ninguna dificultad Que aquí la tenéis En un desvío del Camí de las Aiguas Más allá de la Virgen Tirando hacia la zona De Esplugas de Llobregat Nos encontramos con esta pequeña trialera Que esta sí que es de piedra Pero de piedra suelta Y tenemos que agarrar bien el manillar de la bici Si no queremos que una de esas piedrecillas Nos desvíe la bicicleta El único tramo significativo Que nos vamos a encontrar Es justo este Que en imagen no se aprecia Pero es una pendiente brutal Como veis Me impulsa tanto Que puedo hacer hasta la subida Pero es muy interesante esta trilogía Creo que estoy en el puesto 200 de 1100 Porque me la ha tomado bastante en sí Y tengo que volver a hacerla Más y más rápido Siempre con precaución Y respetando a los viandantes Ya lo sabéis chicos Y aquí acaba la ruta básicamente Bajada por asfalto En el tramo final Que ya no cuenta para el sector de Strava Ya charleta Y volvemos por ciudad Porque no hay más remedio Y acaba la ruta Espero que os haya gustado He integrado trialeras nuevas En trialeras de la vieja usanza Y nos vemos En dos semanitas Adiós